La capital de la república recibió una vez más el lanzamiento oficial de las fiestas del Bambuco de San Juan y San Pedro que realiza el departamento del Huila. Y es que precisamente para la versión número 63 del Festival del Bambuco, este evento de lanzamiento se realizó en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el cual congregó a más de 1.300 visitantes en el que más del 50% pertenecían a la colonia Pita residente en Bogotá y en el que también participaron invitados especiales y comunidad que le llama la atención el folclor o Pita. Escucharemos al gobernador del departamento del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, y los pormenores de este importante evento. Estamos contentos, estamos felices. Esta noche en Bogotá promovimos nuestra fiesta, nuestro festival, la versión 63 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Y como todos vieron, este es un festival auténtico, tradicional, uno de los mejores del país. Y allí el Huila los espera con danza, con nuestro sanjuanero, nuestros artistas, nuestra gastronomía, nuestros paisajes, nuestro río grande La Magdalena, con ese turismo que los huilenses saben atender de la mejor manera. Esta es una de las maravillas importantes del país. Esta muestra folclórica aquí en la capital de la república es el Abrebocas del exitoso certamen que vamos a hacer ahora en junio alrededor de la versión 63 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Adriana Rojas, directora de Corpo San Pedro, entidad encargada de realizar el reinado departamental y nacional del Festival de San Juan y San Pedro. Tuvimos un Abrebocas de lo bello que es nuestra cultura, nuestro Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro versión 63. Hoy tuvimos la oportunidad de apreciar un evento magno donde más de 140 artistas realizaron una puesta de escena hermosísima donde brilló el folclor, donde brilló el amor a nuestra cultura. Invitarlos a todos para que participen de nuestro festival, que es uno de los festivales más importantes de Colombia, a que se peguen la rodadita a partir del 14 al 1 de julio. Invitarlos a todos a que disfruten de una rica gastronomía, a que disfruten de unos desfiles, reinados de unos maravillosos encuentros donde van a participar cerca de 3.000 gestores culturales donde van a poder apreciar danza, música, no solamente de artistas locales, sino también de artistas nacionales e internacionales. Nos invitamos allá en esta tarima cultural, en el centro de convenciones, en el parque de la música, donde vamos a poder apreciar ese reinado para la elección de nuestra reina departamental y también de nuestra reina nacional. Y vamos a disfrutar de una feria artesanal durante ocho días y una calle del festival totalmente gratis. Entonces decirles a todos, los esperamos con los brazos abiertos, porque no solamente vamos a disfrutar de folclor, sino que van a poder apreciar lo bello del turismo que tenemos en el departamento del Huila. Este 14 de junio empieza realmente en el Huila el Festival del Bambuco y que usted no se lo puede perder. Pégese la rodadita, vaya a disfrutar no solamente de las fiestas y el festival, sino de todos los importantes actos culturales que están programados para estas fiestas que son tradición de Colombia. Espectacular, un espectáculo sensacional, cierto, muy, muy bonito, muy hermoso, un derroche de artista, de música, del folclor de nuestra querida tierra del Huila. Una invitación muy especial a todos. A partir del 14 de junio, en el Huila les esperamos. Pégese la rodadita. En este lanzamiento, el público asistente al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, se dejó cautivar por más de 140 artistas procedentes del departamento del Huila, y en el que se resaltó la majestuosidad e imponencia del río Magdalena, que precisamente nace en el territorio huilense. De esta manera, el departamento del Huila inició su proceso de festival con el lanzamiento en la capital de la República, de la 63 ABA, versión del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, que iniciará a partir del 14 de junio, con el proceso de la elección de la Reina Popular, para luego darle paso a la elección de la Soberana Departamental, y finalizará el lunes 1 de julio, con la elección de la Reina Nacional del Bambuco. Porque en junio todos los caminos conducen al Huila, pégese la rodadita.